Él nos va a traer actualidad y perspectivas de Paraguay. Aquí en la puerta me dijo que viene con muchas noticias buenas, así que me parece que vale la pena escucharlo. Esperamos a que saquen la foto. Bueno, después le saco afuera. Bueno, ahora sí, entonces, bienvenido Diego. Un aplauso, por favor, para él. Buenas noches para todos. Gracias, Gabriela, por la presentación. Antes que nada, un agradecimiento especial para la Expo, que nos invitó a participar y contar el escenario que estamos viendo desde el banco para Paraguay. Como dijeron, tengo entendido que fue una jornada muy larga. La idea es hacer lo más rápido y didáctico que se pueda. Entonces, prometo hacer lo más rápido posible para ir finalmente al cóctel, que es lo que todos queremos. Como economista siempre, lo que optamos es tratar de mostrar la visión que tenemos desde el banco en los grandes sectores que ocupan la economía de un país. Déjenme empezar por nuestra visión de crecimiento del Producto Interno Bruto para Paraguay. Cuando hablamos de noticias buenas temprano con Gabriela, justamente hacía referencia que esta semana salieron los datos de Producto Interno Bruto del primer trimestre de este año. Tuvo un crecimiento de 5,2 interanual. En Paraguay se está viendo una normalización de la actividad, ya que el año pasado hubo una sequía muy severa, la más severa que tuvo en la historia. Entonces, estos números tan grandes muestran un poco la normalización principalmente de dos sectores. La agricultura, que creció 54% primer trimestre de este año contra primer trimestre del año anterior, y 23% la generación de energía, básicamente porque también tenemos un mayor caudal de agua este año. Yendo por el lado de la demanda, las exportaciones, justamente la normalización de las exportaciones de soja, fueron los que traccionaron el crecimiento del PIB. Pero el punto, me parece que más ilustra lo que uno podría esperar para el resto del año es el crecimiento del primer trimestre contra el cuarto, sacando todos estos efectos de estacionalidad, y creció en torno a 3% de acuerdo a nuestras proyecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, y en el cuarto trimestre, la economía de Paraguay no crece, que no es el escenario de nadie, ya el PIB este año, a fin de año, vamos a ver que creció en torno a 3,8% 2023 contra 2022. Nuestra estimación actual se ubica en torno a 5%, pero déjenme hacer un spoiler de esto, ya estamos discutiendo internamente con el equipo de poner algún sesgo al alza para esta proyección, porque pensamos que puede ser más fuerte. Ya que es un foro de construcción, no es mi especialidad, pero justamente cuando me invitaron dije, bueno, ¿cómo es el tema de la construcción en Paraguay en cuanto a su contribución al crecimiento de la economía? Y es este gráfico que está acá. Miren los últimos 10 años. La economía paraguaya creció en promedio 2,8%. Todos estos años, en promedio 2,8%. La construcción creció 5,5%, el doble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la contribución de la construcción en la actividad fue tomando mucha relevancia. Básicamente se duplicó en los últimos 10 años. En el 2012, la contribución de la construcción al crecimiento de la economía era 3,6%. El año pasado fue 7,2%. Entonces, es un sector súper relevante para Paraguay y en definitiva es lo que siempre se le pide a Paraguay el hecho de que su economía esté cada vez más diversificada y no solamente dependiendo de la agricultura y puntualmente de no andar dependiendo necesariamente de factores climáticos que pueden afectar el crecimiento como ocurrió el año pasado. Yendo a la inflación, en Paraguay es un país que tiene un excelente track record en términos de cómo se ubica la inflación en relación al objetivo que tiene el Banco Central. En Paraguay, el Banco Central tiene un objetivo de tener una inflación de 4% con un rango de tolerancia de más o menos 2% y miren estos últimos 10 años. En general, siempre estuvo adentro del rango meta. El año pasado tuvimos un pico de inflación justamente por aumento de precios de combustibles y también de commodities por la guerra, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y ya está cayendo. Este es un fenómeno que estamos viendo en toda la región. Yendo a los números de Paraguay, la inflación, el último dato disponible es que está en 5,1% interanual y la inflación núcleo que es la que excluye los precios volátiles, frutas, verduras, precios desregulados, el combustible está en 6,2, ligeramente por encima del rango meta. Nuestra proyección es que esto va a converger por acá y va a terminar en torno a niveles de 5 a fin de año. Siempre que hablamos de inflación y cuando damos un escenario, la respuesta del Banco Central para el comportamiento de la inflación es lo que uno tiene que mirar. Y el año pasado, con la aceleración de esta inflación, el Banco Central subió la tasa de interés hasta un nivel récord para lo que es Paraguay, hasta 8,5%. Y desde ese momento, desde el tercer trimestre del año pasado, la ha mantenido a ese nivel, las tasas de interés real exante, que no suena muy académico, pero no es más ni menos que qué expectativa de inflación tengo yo en un país contra mi nivel de tasa de interés actual. Y lo cierto es que esa tasa generalmente se ubicó en Paraguay en torno a 2% por encima de la inflación, hoy se ubica en niveles de 4,5%, básicamente es 8,5% menos o desflactado 4% que es la expectativa de inflación en Paraguay. Ahora, cuando uno mira el escenario doméstico, cuando nosotros desde el banco miramos el escenario doméstico de inflación, pareciera que ya hay lugar para empezar a recortar las tasas de interés. La inflación ya está en el rango meta, las expectativas de inflación ya están ancladas, que son bastante, igual lo más importante es que la lectura de inflación actual, pero el Banco Central aparentemente está haciendo hincapié en otro factor que es los eventuales riesgos que podrían venir principalmente del escenario internacional. Es una frase muy grande, va a ver qué está viendo puntualmente el Banco Central. Nuestra impresión es que está viendo el comportamiento de qué está haciendo Estados Unidos con su tasa de interés, un escenario muy volátil, solo para los que no lo siguen, hace un mes la mayoría del mercado estaba esperando que Estados Unidos iba a parar de subir la tasa de interés de referencia y hasta empezar a cortar la tasa de la Reserva Federal en septiembre de este año y eso cambió totalmente y ahora el escenario es que la mayoría está esperando que va a haber dos subas más de 25 puntos básicos. Entonces, la mayoría de los países no desarrollados o emergentes prestan mucha atención a esto básicamente por el hecho de que se les crea una dicotomía de decir, yo voy a empezar a bajar tasas domésticas cuando en realidad el que manda o la principal tasa de interés de referencia del mundo todavía va a seguir subiendo. La verdad que suena un poco al menos contradictorio, es por eso que nosotros estamos esperando recortes de tasa de interés este año, pero posiblemente vengan más hacia el fin del tercer trimestre y con reuniones consecutivas. Una vez que comienza a cortar, posiblemente siga, que sea algo pausado, que corte 25, que corte 25 puntos básicos, 25 y 25. Pero en definitiva es un escenario relativamente benigno para la inflación donde Paraguay volvería a su estándar, que es ubicar la inflación de nuevo en el rango meta y volver a tener hacia el año que viene tasas de interés más relacionadas con también lo que es la historia de Paraguay y lejos de los niveles actuales que, como dije anteriormente, es 8,5. La gran duda que tenemos todos, tipo de cambio, no hay nada más difícil que estimar tipo de cambio, pero nosotros tenemos que hacer eso. Ustedes habrán visto que el guaraní se fortaleció en lo que va del año, está cada vez más fuerte, está en niveles actualmente inferiores a lo que eran fines del año pasado, pero déjenme decirles que eso habla más de una debilidad del dólar que algo propio del guaraní. Y se ve en todas las monedas de la región. Si diciembre del año pasado fuese 100, miren cómo están todas las monedas de la región. El BRL es el real brasileño, el COPE es el colombiano, el mexicano, el peso chileno, por acá está Paraguay. O sea, está abajo del nivel de cierre del año pasado, pero también tiene que ver más con una debilidad del dólar y con las tasas de interés altas que tenemos ahora en este proceso de convergencia de la inflación. Hacia adelante, a nosotros nos cuesta ver algún tipo de presión para el tipo de cambio de acá a fin de año. La verdad que más allá de que todavía se encuentran niveles más fuertes que lo del cierre del año pasado, hay una serie de efectos, como por ejemplo una normalización de la cosecha que está proveyendo ya de dólares que posiblemente sigan entrando en los próximos meses. Y una gran noticia que hubo ayer que voy a comentar luego, que es que el gobierno consiguió financiamiento de moneda extranjera ayer a través de la emisión de un bono y la mayoría de esos 500 millones de dólares que colocó en el mercado los va a usar para gasto en guaraní. Entonces, en algún momento esa plata se tiene que volcar al mercado, por más que vaya directamente al Banco Central. Y eso, esa mayor oferta de dólares, debería en la práctica mantener el tipo de cambio sin presiones en lo que resta del año. Finalmente, hay un tema más, diría, controversial que hay en Paraguay hoy en día, que es el tema del gasto fiscal. Paraguay tiene una ley de responsabilidad fiscal que establece un déficit de 1,5% del PIB como límite para el déficit fiscal. Por supuesto, cuando tuvimos la pandemia, todos esos límites en todo el mundo se reajustaron. Actualmente hay un proceso donde el déficit fiscal se ubica un poco por encima de 3% y estamos viviendo un momento de transición entre la administración que está dejando el gobierno y la nueva. En ese contexto, las principales dudas que tenemos nosotros o cuestionamientos por parte de los inversores institucionales es, bueno, cómo van a ser, porque también es de público conocimiento, porque salió en la prensa, que hay una deuda con constructoras. Esta semana hubo un hecho, me parece muy importante, que fue una reunión entre los dos ministros donde se transparentó el monto final de la deuda y cómo lo van a registrar. Aparentemente eso se va a incluir en el déficit fiscal. Y la verdad que generó mucha certidumbre en el mercado de esta situación, porque lo peor que podíamos hacer era no saber de cuánto se estaba hablando, de qué desvío era. La recepción de transparentar y de registrar en el déficit esas deudas, junto con algunos datos muy en el margen, que es una recuperación de la recaudación en el último mes, básicamente alineado a este crecimiento del PIB que se está dando en el país, constituyen buenas noticias de cara a este frente hacia adelante. En términos de deuda, Paraguay tiene una deuda en torno a 36% del PIB, es muy baja comparada con el resto de la región. Si uno tendría que hacer algunos alertas acá, digo, bueno, es baja, pero creció bastante en los últimos 10 años. Fíjense que está en torno a 36%, pero era 5% hace solo 10 años atrás. Básicamente eso obedece que hay un fuerte apetito por deuda paraguaya en los bonos, por comprar deuda paraguaya. Y déjenme hacer un asterisco acá, justo ayer hubo una emisión de 500 millones de dólares, donde el mismo gobierno se planteaba pagar una tasa de interés niveles de 6 o 6 y algo, eso era lo que era la temperatura del mercado en ese momento. Y finalmente la tasa de interés que salió emitiendo fue 5,85. No solo eso, colocó 500 millones de dólares, pero le ofrecieron 3.200 millones de dólares. O sea, finalmente el gobierno tuvo que decidir a quién le colocaba deuda por el fuerte apetito que hay. Eso se está viendo, solo un hecho, una anécdota que nos está pasando. Yo soy argentino, vivo en Uruguay, y nosotros solemos ir a buscar a los inversores para que inviertan en nuestros países. Tenemos a nuestro equipo de Nueva York siempre ofreciendo la deuda de esos países. Y acá, Paraguay, están viniendo ellos solos. Es algo que no se ve muy normal, donde preguntan y donde vienen y se quieren reunir con el Ministerio, con el Banco Central. Y la verdad es que es algo, por lo menos para nosotros, desde el banco, novedoso. Que no haya que insistir o invitarlos, sino que ellos vienen y están mirando Paraguay el resto del mundo. Solamente dije que iba a ser rápido. Quería contarles un poco cómo estamos viendo el escenario nosotros en Paraguay. 5% de crecimiento, pero con los datos de PIB que salieron esta semana, seguramente lo estemos revisando al alza. 3,5% el año que viene. 3,5% es lo más parecido al PIB potencial de un país. ¿Qué es el PIB potencial? Dicho en criollos, si no ocurre nada raro, Paraguay va a crecer 3,5%. Si no hay sequía, si no hay una super cosecha que podría crecer más o alguna inversión de gran envergadura, Paraguay es un país que crece en torno a 3% y lo ha hecho los últimos 10 años. Pensamos que va a volver a esa senda. Tenemos una proyección de inflación de 5% y 4% el año que viene, o sea, en el centro de la meta que les comentaba al principio. Una tasa de interés de 7,5%, desde 8,5% actualmente. Pero miren que el año que viene, si la inflación finalmente converge, volvería a lo que es el promedio histórico de tasa de interés en Paraguay, que es algo así como 5,5%. Un tipo de cambio en 7,200 que es más o menos lo que está operando hoy en día en la economía paraguaya, por los comentarios que les hice anteriormente. Y 7,300 el año que viene, que es simplemente ajustado por la inflación que esperamos para el país. Entonces, seguiría estable en términos reales. Estamos viendo superávit de cuentas externas, que es otro indicador que siempre miran los inversores con superávit. Y estamos viendo, acá quizás tengamos alguna novedad en el déficit fiscal, porque con esta cuestión de transparentar o de poner sobre la mesa el monto total de deudas que hay con constructoras y farmacéuticas, puede ser que sea un poco más, así que tenemos que estar atentos. Finalmente, qué número es, pero no representa una preocupación para el mercado, honestamente. La mejor evidencia empírica de eso es la demanda que hubo por bonos paraguayos ayer mismo. Y una deuda que seguiría en torno a 34, 35% del PIB, de nuevo, es baja en relación a otros países de la región. No sé si fue muy rápido, Gabriela, pero la idea era, como que tenía la idea que estaban todos muy cansados por el día que pasaron. Es básicamente el escenario que estamos viendo para Paraguay en la macro. No sé si hay alguna pregunta o algo, o si no, ya podemos terminar acá. Bueno. Gracias. No sé si soy la persona que tiene que hablar de eso. ¿Va a existir? Sí, no, yo prefiero ahí dejarlo a los que saben ahí para hablar. Definitivamente cuando uno lo mira con otros países, es donde Paraguay todavía tiene un desafío por delante, en mi opinión. Pero me parece que no es pura y exclusivamente un tema del sector, sino que está más bien relacionado con otros desafíos que tiene la economía, puntualmente la formalidad. Tener una... Vos tenés mayor formalidad en la economía y es mucho más fácil ofrecer y poder acceder a créditos hipotecarios. Mientras más formal sea la economía, es más fácil justificar tus ingresos y acceder a créditos. Entonces, me parece que eso demora tiempo y es uno de los desafíos que tiene Paraguay por delante. Sí, yo vivo en Uruguay y no se ve tanto eso justamente, pero en Argentina no existe el crédito hipotecario y acá tiene mucho por crecer también. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí hasta el final, un día largo, esperamos que se lleven mucha información, que puedan hacer mucho networking. Y ahora sí, el momento esperado del día, salen y los reciben con un cóctel auspiciado por Itaú. Muchas gracias y los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.